El curso trompeta desde cero es el más completo para aprender a tocar y avanzar con la trompeta. Son más de 300 horas de clases en video lecciones grabadas que van desde el nivel inicial hasta el nivel avanzado. Y cada mes tenemos una masterclass en vivo. Una plataforma online que puedes ver desde tu casa en cualquier momento sin importar el día y el horario. El curso trompeta contiene un grupo de whatsapp exclusivo para los alumnos donde semanalmente puedes quitar tus dudas con el maestro. Mucho más que un curso de trompeta, quiero que aprendas a disfrutar de la música, quitar todos los mitos y tocar fácilmente la trompeta. Además tenemos nuestra comunidad cerrada en Facebook solo para alumnos donde intercambiamos experiencia y hacemos desafíos. Y mucho más, una vez al mes hacemos clases en vivo donde discutimos temas y continúo quitando tus dudas. Los mejores alumnos están aquí. Vení, sumate a la comunidad de trompetistas que solo avanza. Trompeta desde cero.